Esta siguiente melodía es una grabación de nuestros amigos felinos de Nuevo León. Si usted desea contratar a este grupazo norteño, su WhatsApp, su teléfono es 811-764-1279. No se va a arrepentir, lo van a felicitar si lleva a los felinos de Nuevo León. Y con ellos, esto que dice Loco.